Seguro, 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 seguro Seguro, seguro, seguro Seguro, 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 seguro ¡Vai, vay! Ya puedo estar sin nomás ¡Vai, vay! A mí que a poder vivir sin amor ¡Vai, vay! Desamor, desamor santa quebra ¡Vai, vay! Larga todo el buberto ¡Vai, vay! Está mi sol ¡Ay! ¡Ay! ¡Diga! ¡Bom gajo! ¡Vai, vay! ¡Vai, vay! Está marejito perd cumin Somos amor, vai, vai, es amor, es hermosa de vent Ai, vai, es amor, es hermosa de vent Vem para mí Está mi sol, está mi sol, amiga, mi vida, es amor Y yo la cuento está mi sol, como son Mi, mi sol, amiga, mi vida, es amor Primo, pelo, tira, 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 tira Zé Gampão, é o de ti, tira